El Ministerio Público acusó al suboficial Gustavo Florentín por homicidio de los agravados. El caso será elevado a juicio oral y público, conforme con el requerimiento conclusivo que presentó la Fiscalía. El uniformado se expone a 30 años de cárcel. Se trata de Gustavo Florentín. Los fiscales Marlene González, Clara Ruiz Díaz, Hernán Galeano y Teresa Rojas están a cargo de la pesquisa. Según datos, Gustavo Florentín y otros policías ingresaron a la madrugada del 1 de abril a la sede del PLRA. Los uniformados abrieron la puerta cuando varios hombres comenzaron a correr por el pasillo, momento en que Florentín, el primero en entrar, efectuó un disparo contra Quintana, provocándole nueve heridas en la espalda, a consecuencia de las postas de plomo del proyectil. El balín le causó una muerte por hermoneutorax, debido a las lesiones en la región subescapular, es decir, el lado izquierdo de la espalda, según el relato conclusivo de los expertos.